Si escucha el Adán para la oración del Feyer mientras está manteniendo relaciones sexuales con su esposa Pregunta ¿Qué regla se aplica si un hombre escucha el Adán para el Feyer cuando está manteniendo relaciones sexuales con su esposa? ¿Debe seguir hasta eyacular o detenerse en cuanto escucha el Adán? Espero su consejo, que Allah lo recompense con el bien Respuesta Alabado sea Allah Si ya llega el Alba y está manteniendo relaciones sexuales con su esposa Entonces debe detenerse de inmediato y su ayuno es válido y no tiene que hacer nada para compensarlo No está permitido que siga con el acto sexual si ya ha llegado el Alba Si lo hace, entonces su ayuno queda invalidado Tiene que recuperarlo y también ofrecer expiación Cafara La Cafara consiste en liberar a un esclavo Si no es posible, entonces debe ayunar dos meses consecutivos Si tampoco puede hacerlo, entonces debe dar de comer a 70 personas pobres Por esto tiene que ver con el comienzo del Alba Con respecto al Adán del Alba Si el muecín Si el muecín pronuncia al Adán en el momento en que llega el Alba Entonces debe dejar de tener el acto sexual en cuanto lo escuche Si no lo hace, debe recuperar el ayuno y ofrecer expiación Tal como se especifica anteriormente Si el muecín pronuncia al Adán antes de que llegue el Alba Como lo hacen erróneamente algunos muecines Sosteniendo que así se aseguran para ayunar Entonces está permitido seguir teniendo el acto sexual Hasta que esté seguro de que haya llegado el Alba El Sejif Nujuseimín, que habla de que tenga piedad de él Recibió la siguiente pregunta Si una persona que ayuna bebe algo después de escuchar el Adán para el Feyer ¿Su ayuno es válido? La respuesta fue la siguiente Si la persona que ayuna bebe algo después de escuchar el Adán para el Feyer Cuando el muecín pronuncia al Adán Después de estar seguro de que ha llegado el Alba Entonces no está permitido que esa persona beba o coma nada después de ese momento Si el muecín pronuncia al Adán antes de ver el Alba Entonces no hay nada de malo en comer o beber algo hasta que vea el Alba Porque Allah dice en el Corán Y comet y bebet hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro La oscuridad de la noche Cuando completen Luego completad el ayuno hasta la noche El profeta Que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él Dijo Bilal pronuncia al Adán por la noche Así que comet y bebet hasta que escuchéis el Adán pronunciado Por Ibnum Camtum Pues él no pronuncia el Adán hasta que llega el Alba De ahí que los muecines deben tratar de no pronunciar el Adán para el Feyer Hasta que no vean el Alba O hasta que no tengan la certeza de que ha llegado según los relojes correctos Para no engañar así a la gente y prohibirles algo que Allah ha permitido O llevarlos a realizar la oración del Feyer Antes de que llegue la hora Es un tema muy serio Fatwa Islamiyah Y Allah sabe más